Manuel Bedmar y Rocío Flores siguen juntos y muy enamorados. A pesar de que han atravesado un gran bache en su relación, el joven ha demostrado que lo suyo sigue viento en popa. Tras los múltiples toques de atención que Joaquín Prat le ha dedicado a Rocío Flores durante las últimas semanas, hemos podido descubrir cómo se encuentra el corazón de la hija de Rocío Carrasco. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que la joven y Manuel Bedmar pudiesen haber puesto punto y final a su relación de seis años por culpa de una infidelidad. Pero nada más lejos de la realidad, siguen juntos. Es mi pareja sí, confirmaba recientemente Rocío en el programa de Art tras una pillada épica del presentador. De esta manera, la nieta de Rocío Jurado ha puesto fin a todo el revuelo que se ha generado en torno a su noviazgo y ahora ha sido Manuel el que ha despejado todas las dudas. Que entre ellos ha habido una pequeña crisis, eso no lo puede negar nadie. Rocío Flores y Manuel Bedmar se dejaron de seguir en redes sociales durante un corto periodo de tiempo, pero suficiente para que la polémica estallara por los aires. La colaboradora televisiva no ha querido dar detalles de qué es lo que ha ocurrido entre ellos alegando que su chico es una persona anónima y que no forma parte del medio y ya se han encargado de confirmar que su relación sigue igual de bien que siempre. Y lo hemos descubierto en un pequeño detalle de una imagen que el yerno de Antonio David ha publicado en redes sociales. Gracias por ver el video Aunque un paseo por Málaga a vista de todo el mundo fue la prueba que zanjaba La reconciliación es un hecho, y es que no solo Manuel se ha visto en una encrucijada a consecuencia de una posible deslealtad, también se ha relacionado a Rocío con Javier Terrón, el joven con el que comparte la misma agencia de marketing y una persona con la que se ha dejado ver en más de una ocasión.